Kylie y Kendall Jenner recrean el sexy look de las villanas de Batman Forever para Halloween, pero los fans no las reconocen. ¿Quiénes son ellas? Si estás el pendiente de la red, debes saber que en estos momentos los famosos nos están volviendo locos con sus extraordinarios disfraces de Halloween, muchos de los cuales están inspirados ni más ni menos que en otras celebridades. No obstante, un par que ha buscado en la ficción para crear sus atuendos de esta noche de brujas son Kendall y Kylie Jenner. Al igual que el resto de las miembros de su familia, la supermodelo y la magnape de los negocios sienten un gran amor por Halloween y a menudo dan de que hablar con sus ideas de disfraces feroces y únicos. Sin embargo, este 2023, las dos hermanitas decidieron darse la mano y unirse para crear una combinación bastante dulce y llena de especias. En fotografías que la fundadora de Kylie Cosmetics publicó el lunes en Instagram con el subtítulo, Sugar and Spice, hemos podido ver que las menores del clan recurrieron a uno de los clásicos de los años 90 para hallar la inspiración de sus atuendos. Y es que las chicas han vestido de Sugar and Spice las atractivas amantes del villano dos caras en la película de 1995, Batman Forever. Así pues, en las imágenes de la madre de dos, Kendall, quien optó por convertirse en el personaje más dulce, Sugar. Mismo que en su momento fue interpretado por Drew Barrymore, se puede ver envuelta en un corsé de encaje blanco y una bata transparente del mismo tono, con adornos de plumas en la parte superior. Ella además luce unas medias blancas adornadas con encaje sostenidas por un liguero y lleva puesta una peluca rubia rizada para verse exactamente igual que el personaje de Barrymore. En cuanto a Kylie, ella se vistió como Spice, la más atrevida del dúo, mostrando un escote serio con un corpiño de cuero negro sin tirantes con calaveras impresas en el frente. La madre de dos se miraba llevando una daga con un mango con joyas de color púrpura en el costado de su mono. Ella además agregó a su imagen unos guantes negros, un brazalete decorado con la cabeza de una calavera plateada en 3D, igualmente oscuro, y algunas gargantillas plateadas con púas. Respecto a su make-up y peinado, la socialité se pudo ver llevando su melena negra peinada de manera voluminosa con algunos reflejos rojos y usando en su rostro una sombra de ojos de color púrpura brillante, además de un tono de labios color rojo quemado, justo como el que lució la actriz Debbie Mazar al interpretar a Space en Batman Forever. Como siempre sucede, tras la llegada de estos flashazos a la red, han sido muchos los que han aplaudido el aspecto de las chicas. No obstante, en su mayoría los fans no han logrado captar a qué villanas ellas estaban intentando rendir tributo, pues puñados han reaccionado a la publicación escribiendo cosas como ¿Quiénes son estas? Aunque claro, esto no ha mermado el ánimo de las hermanitas. De hecho, mostrando lo orgullosa que estaba de sus disfraces, también el lunes, solo que por la noche, Kylie publicó en TikTok un divertido tributo a Men Girls, en el que ella y Kendall también se podían ver vestidas de sugary space. En el video, Kendall jadea y pregunta ¿Por qué estás vestida de manera tan aterradora? Sincronizando los labios con un audio de esta cinta mientras derrama su bebida, tras lo cual Kylie entra con su disfraz y dice ¿Es Halloween? Encogiéndose de hombros, tal y como lo hizo Lindsay Lohan en Men Girls. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que los aspectos de villanas de las Jenner merecen ser llamados de los mejores disfraces de este Halloween? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.